¡Buenas de toro! ¡Las de pico esta noche! ¡Fue una fe de la cancha y primavera! ¡Todo todo y perfecto! ¡Todo todo y perfecto! ¡Fue de que se perdió patiente! ¡Echate la pita a los asesos! ¡Todo todo unico un beso! ¡Fue de que no tola toda tierra! ¡Fue de que se perdió patiente! 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 ¡Fue de que se perdió patiente!